Hola, amantes de las plumerias. Como casi todo en la vida, los oportunistas, los anuncios con mucho marketing, ventas engañosas o las estafas, están presentes en el mundo de las plumerias. En este vídeo os mostraré ejemplos, os daré consejos y avisos muy importantes para no caer en la trampa de perder vuestro dinero comprando plumerias falsas o que os vendan gato por liebre. A continuación, os comparto esta lista de consejos para cuando vayáis a comprar plantas, planteles, esquejes o hasta semillas de plumerias. 1. Para los que no tienen experiencia comprando semillas de plumeria, mucho cuidado. Nunca caigáis en la trampa o promesa de que las semillas de plumeria que compréis florecerán en la que serán igual que la planta madre. Esto es 100% falso y conocido por todo cultivador de plumerias con un mínimo de experiencia. Comprar semillas de una variedad rara o que os guste mucho no es garantía de que la flor que dé esta plumeria en el futuro sea igual al de la planta madre. Además, recordar que dependiendo de la variedad, una plumeria nacida de semilla puede tardar entre tres y cinco años de promedio para florecer por primera vez. La verdad, es mejor comprar directamente un esqueje o una planta de la variedad deseada a cultivadores o coleccionistas serios y honestos. 2. Sea desde portales como eBay, Wallapop, MilAnuncios, Etsy o cualquier otra plataforma de ventas online a nivel internacional en otros idiomas, tened sobre todo mucho cuidado con los vendedores provenientes de Tailandia. Aunque incluso en Estados Unidos hay webs fraudulentas vendiendo esquejes, plantas o semillas de variedades de plumeria que no existen. En breve veréis algunos ejemplos. 3. Comprobar si la variedad de plumeria, ya sea tanto por el nombre como por la forma y color de sus flores, es una variedad que se pueda ver y ubicar en buscadores como Google, Bing o realizando búsquedas dentro de grupos especializados de Facebook sobre plumerias. En la descripción de este vídeo os dejaré una lista de grupos de Facebook que son fiables e interesantes. 4. Chequear muy bien cuántas fotos se incluyen en los avisos de venta de la plumeria que os interesa. Nuevamente, a lo largo de este vídeo veréis por qué. 5. No caer en la trampa de avisos redactados desde el marketing. Cosas como plumeria muy rara. Plumeria difícil de conseguir. O, una oportunidad única de obtener esta plumeria. Son conceptos de marketing muy empleados por los oportunistas dentro del mundo de las plumerias. 6. Finalmente, no fiarse nunca del precio. Sea por un precio alto o un precio bajo, nadie os va a regalar nada en el mundo de las plumerias. Y ni tan siquiera en el mundo de las plantas exóticas de exterior o de interior. Así que ahora sí, vamos a los ejemplos para que todo lo descrito hasta ahora se comprenda mejor. El primer ejemplo es claro y proviene de uno o más estafadores que están detrás de una web bajo el dominio plumeriaplus.com. Esta web ya ha sido denunciada en varios grupos de Facebook por ofrecer variedades inexistentes empleando fotos de variedades reales que posteriormente se retocan de manera descarada con el programa informático de Photoshop. ¿Sabéis lo peor? Que esta web tiene el dominio registrado a través de godaddy.com y en Estados Unidos, pero tienen enmascarado dónde se ubica el servidor o hosting que seguramente estará en un país asiático como Tailandia y así burlar las leyes y protecciones de países como el propio Estados Unidos o de cualquier país de la Unión Europea. Vamos a aplicar algunos de los consejos que os he dado al inicio de este vídeo para que veáis cómo esta gente os está intentando estafar. Promueven por ejemplo la venta de esta variedad llamada por ellos mismos como Plumeria Pulsing Star, cuando la foto y la variedad real es la de la Fire Blast. En pantalla estáis viendo a la izquierda la foto falsa promovida por esta web y a la derecha la foto original tomada por el propio creador de este híbrido y conocido como Kukiat Tantiratam. La variedad Fire Blast sigue siendo muy deseada y costosa en el mundo de las plumerias. Como en esta web lo saben, solo han aplicado un ligero filtro amarillo en la foto porque no quieren perder el boom del deseo de compra que fomenta esta variedad. Otro ejemplo, esta otra variedad llamada Atori. No existe en ninguna parte del mundo y la flor de base que emplearon en esta foto es una variedad que sí existe y que se llama Fantasía. Un híbrido de Plumeria que también fue creado por Kukiat. En pantalla se aprecia el retoque y la exageración de colores desde el Photoshop, hecho con el único fin de captar a compradores ilusos que creen poder hacerse con plumerias muy raras que solo en esta web les podrán vender. Como suele ocurrir con muchas de estas estafas, en prácticamente todas estas fichas de productos colocan una sola foto de las flores que ofertan, algo realmente sospechoso. Por tanto, si buscáis más fotos en Google o en grupos de Facebook sobre estas variedades, veréis que encontraréis como mucho las mismas fotos y poco más. Algunas de estas fotos están incluso muy mal retocadas, como en este ejemplo de la variedad Sea Farm. No hicieron ni el más mínimo esfuerzo de no azular el fondo demasiado de la imagen, en el momento de saturar todos los colores de la foto original. Esta web se hizo conocida porque muchos iniciados en el mundo de las plumerias deseaban hacerse con alguna variedad que diera flores azules, celestes o con combinaciones cromáticas inexistentes o rebuscadas que a nivel biológico ninguna plumeria rubra os podrá dar. Además, tienen el descaro de incluir en el texto de cada una de las descripciones la siguiente consigna, que traducido significa todos los esquejes de plumeria vienen con una certificación de autenticidad de la Asociación Nacional de Plumeria sin costo adicional. ¡Wow! ¿Alguien me puede explicar de cuál Asociación Nacional y de qué país viene tal certificación? ¡Encima sin coste extra! En fin, chicos, todo lo que se vende en esta web es completamente falso, así que por favor no caigáis en la trampa. Lo que vais a ver a continuación no puede considerarse al 100% una estafa, aunque sí podría suponer ser una venta desleal, por la falta de detalles y descripciones importantes para cualquier interesado en comprar plantas adultas o planteles de plumerias nacidas o reproducidas única y exclusivamente desde semilla. Quienes estamos en el mundo de las plumerias sabemos que existe esta conocida web bajo el dominio de thaiseeds.com y que vende semillas de plumeria directamente desde Tailandia. A simple vista, es una web que sinceramente no inspira ninguna confianza. Parece una web de las que se hacían a inicios de los años 2000. Pero, como los precios de las semillas son muy asequibles y no os dan el aviso importante que os he dado antes de esta parte del vídeo, muchos compradores incautos compran estas semillas creyendo que a futuro obtendrán flores 100% iguales a los de la planta madre. Imaginad esperar una media de entre 3 a 5 años para que vuestra plumeria nacida de semilla llegue a una edad adulta mínima y verla florecer, pero luego de repente ver que la flor que sale no es la que os esperabais. Sería toda una decepción, ¿verdad? Viendo que poco a poco las plumerias se están haciendo cada vez más populares en el país donde resido, que es España, buscando en Wallapop de España anuncios de gente que venda plumerias, me he encontrado con esta sorpresa. Hasta el momento de crear este vídeo, existe esta venta de una plumeria de nombre o variedad llamada Red Raca. Viendo la foto, mi memoria me dice que esta foto la había visto antes. Y sí, es la misma foto que vi en la web de tieseeds.com. Aplicando nuevamente todos los consejos descritos al inicio de este vídeo, me llama la atención lo siguiente sobre este aviso. En la ficha de esta venta solo aparece una foto de la variedad que supuestamente estaríamos comprando. Y digo supuestamente porque aunque la semilla empleada por el vendedor de esta plumeria proviene supuestamente de la variedad llamada Red Raca, yo os invito a todos a buscar en Google, Bing y en grupos de Facebook a ver cuántas fotos podréis encontrar de esta supuesta rareza llamada plumeria Red Raca. Por muy rara que sea una plumeria, deberían aparecer más registros fotográficos de esta variedad, al menos en webs y buscadores asiáticos. En la descripción, aunque dice claramente que la plumeria es nacida de semilla, nuevamente no hay ningún aviso a los posibles compradores que recuerde que la flor que dará esta planta en un futuro no será nunca igual a la de la planta madre. Claramente se aprecia un mensaje basado en el marketing cuando se nos dice en el aviso que comprar esta variedad solo es posible a vendedores internacionales y con los sobrecostes de envío y certificado de sanitarios, por lo que es una oportunidad única. Amantes de las plumerias, por favor no caigáis en estos trucos de venta. Me llama la atención que se mencione que la planta tiene un tamaño considerable de alrededor de 30 centímetros de altura, pero no haya ninguna foto de la misma en el aviso. Si vais a pagar 19 euros por esta planta, qué menos que poder ver cómo luce la misma. Indago más y encuentro que este mismo vendedor vende más plumerias desde una cuenta en eBay. Digo yo que tiene que ser el mismo, porque la redacción y descripción de sus avisos son prácticamente iguales. Vamos a entrar por ejemplo a esta web y nuevamente me llevo otra sorpresa. Os invito a leer conmigo y a ver qué encontráis de raro en este anuncio. Variedad de plumeria rara y difícil de conseguir procedente de Tailandia. Esta planta es nacida de semilla, entre paréntesis seedling, con año y medio de edad. La planta tiene un tamaño considerable de alrededor de más de 25 centímetros de altura. La planta que se vende es de la variedad de la fotografía, no otra. Además se enviarán fotos de la planta o planta que está a disposición y tras la confirmación bla 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 bla, esto ya no hace falta acabar de leerlo. De nuevo, la descripción o está mal redactada por no avisar lo que ya os he repetido a lo largo de este vídeo o aquí hay algo sospechoso, ya que afirma que la flor que dará a esta planta es tal cual como se presenta en la fotografía del anuncio y no otra. La plumeria Gatman es una variedad real, existente y reconocida, pero no por ello una plumeria reproducida por una semilla dada por un árbol de esta variedad os va a dar una copia exacta de la misma a nivel floral. La verdad es que tengo tantos ejemplos que podría ser dos vídeos más sobre este tema. Para no aburriros y antes de concluir este vídeo he invitado a Lucía de la Sanjora, quien además de fascinarle las plumerias y ser adicta a las plantas tropicales, subtropicales y suculentas, os va a contar su experiencia con el tema de posibles ventas engañosas, estafas o hasta precios disparatados. Adelante Lucía. Hola a todos los seguidores de Plumeria Max, mi nombre es Lucía de la Sanjora. Antes que nada agradecer a Massimiliano que me invitara y a tratar sobre todo este tema tan importante. Este tema de estafa, fraudes, anuncios engañosos, en realidad siempre ha estado ahí en la industria de las plantas. Si bien es cierto que tras el confinamiento no ha habido nunca tanta cantidad de gente coleccionando este tipo de plantas tropicales y en ellas es especialmente notable. Es la carrera por la planta más difícil de conseguir, la más cara, la más rara, la más variegada y eso por desgracia ha dado lugar a multitud de fraudes, algunos bastante sonados. También tuvo muchísimo que ver la altísima demanda que hubo en muy pocos meses de este tipo de plantas frente a la oferta que había disponible. Algunas de esos, vamos a llamarlas malas prácticas, incluyen vender esquejes que han revertido como planta variegada o vender esquejes totalmente blancos que tienen una vida limitada y que es a lo que mucha gente no sabe en el momento de comprarla. Vender híbridos rarísimos que no son tal o vender plantas cuyo color o variegación está inducido en ocasiones por virus y en ocasiones por las condiciones de cultivo y en alguno de estos casos desaparece después de unos meses. Para desgracia, la persona que ha pagado miles de euros por esa planta. No, no me he equivocado, miles, miles de euros, porque en esos rangos se mueven algunas de estas plantas. Si te interesa conocer algo más sobre estas plantas, te invito a que te pases por mi canal y gracias de nuevo a Massimiliano por invitarme. Y bien amigas y amigos amantes de las plumerias, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor dejar vuestro pulgar arriba, suscribiros a mi canal que es gratis y además recordar activar el icono de la campanilla y como siempre os deseo, salud para todos.